Que sepa el mundo que en marcha estoy Con mucho que ver y vivir Con cielos azules andando hoy A un lugar así soñaba con ir Que sepa el mundo que en marcha estoy Que me gusta cada instante aquí Con el sol más brillante mis pasos doy No se aparta la risa de mí Es lo más importante volvernos a ver No importa dónde tenga que ir Mil historias hay que oír Y van a ser Las que quiero compartir Y diles que me siento bien Con tanto que ver y vivir Con la luna sobre mi huevo en un edén Nada más se podría pedir Ni la lluvia al caer me va a cambiar El sol siempre vuelve a salir Y sentir el viento sobre tu piel te va a encantar Cuántas cosas hay por descubrir Sigo mi camino Mi destino Es mi camino 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 Voy a cumplir mi misión A cumplir mi misión Los cielos azules ¿Por dónde voy? Ganarlas a mi corazón